Es necesario que ante el crecimiento de las ciudades, se desarrollen soluciones inteligentes de movilidad que no solo beneficien a los automovilistas, sino a toda la sociedad, señaló Alfredo Guerrero, líder de movilidad de la compañía automotriz Ford, quien se presentó en conferencia dentro del programa de actividades del Campus Party México 2017 en Guadalajara. Esto es lo que buscamos en Ford, una solución integral para el transporte de toda la gente que sea fácil, económico, accesible, que sea verde, que sea eléctrico, que incluya todas las tecnologías que existen ahora e incluso más. Apuntó que la gente mira a las ciudades porque encuentran la comodidad y ante ese panorama, Ford busca una solución integral para que el transporte sea fácil, económico, accesible y sustentable, y que incluye todas las tecnologías que existen ahora y las que están por surgir. A nosotros como una armadora de vehículos nos podría parecer algo bastante ventajoso, porque podemos vender más vehículos, pero a su vez estamos bastante relacionados con el futuro, que si vendiéramos muchísimos coches, podríamos crear muchísimo tráfico. Entonces realmente nuestra visión no es vender más coches, nuestra visión es mejorar la vida de las personas y cambiar la forma en la que se mueven. También vemos la calidad del aire, que igual se vería afectada si hubiera más vehículos en el mundo y que no estuvieran bien aprovechados. Entonces lo que queremos es hacer ese cambio, que se aproveche mejor el espacio en los vehículos y que sea una solución más holística e integrada. Además, habló de los millennials y su aparente desinterés hacia el matrimonio, la compra de una casa e incluso de comprar coche, ya que no están interesados en tenerlo. Hemos visto también dentro de las tendencias que los servicios tradicionales están cambiando. Anteriormente era más propiedad privada de tener un vehículo propio, ya sea una otra, una camioneta dentro de las flotillas y ahora está cambiando hacia compartido, justo como Uber, Cal-Fi, como Airbnb, que compartas tu casa. Hay bastantes empresas que se dedican a eso. Entonces vemos que a la gente le interesa compartir o al menos conseguir algún precio accesible y que sea atractivo. La conectividad es otro factor que será necesaria en la ciudad del futuro, pues se va a requerir para poder trazar rutas e incluso introducir autos autónomos como los que la compañía tiene pensado lanzar al mercado para el año 2021. Con información de Iván Santiago Marcelo e imágenes de Enrique Romero. Enviados, Notimex.